Potenciación en los Números Enteros Potenciación en los Números Enteros Donde A pertenece a los enteros Ya sea entero positivo o entero negativo Y N pertenece a los naturales Es decir, que vamos a tener una base Que puede ser cualquier número entero Y N, que es el exponente, va a ser un número natural Entonces, miremos algunos ejemplos Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 2 O también se puede leer 2 al cuadrado ¿Esto a qué es igual? La base es 2, el exponente es 2 Eso implica que el 2 debe multiplicarse por el mismo dos veces 2 por 2 es igual a 4 O también podemos tener el siguiente ejercicio Paréntesis, menos 2 al cuadrado En este caso, la base es el número menos 2 El exponente es 2 ¿Eso qué implica? Que la base, que es menos 2 Debe multiplicarse por ella misma dos veces Y menos 2 por menos 2 Recordemos que en la ley de signos de la multiplicación Menos por menos es más Y esto sería igual a Menos 2 por menos 2 es igual a 4 Ahora, si tenemos menos 2 al cuadrado Miremos que en este ejercicio ya no hay paréntesis Quiere decir que menos 2 al cuadrado El que está elevado al cuadrado es el número 2 No menos 2 En este caso, esto sería igual a Menos 2 por 2 Porque el que está elevado al cuadrado es el 2 Miremos que el menos me indica que Este término es negativo Más el que está elevado al cuadrado es el 2 Entonces, esto sería igual a Menos y 2 por 2 es 4 Entonces, miremos sobre todo En estos dos ejemplos Cuando está con paréntesis Me está indicando que el que está elevado al cuadrado Es el menos 2 Cuando no hay paréntesis El término es negativo Y el que está elevado al cuadrado es el 2 Entonces, hay que tener cuidado Con esta clase de ejercicios Por ejemplo, cuando la base es negativa Tenemos Menos 2 al cuadrado Esto es igual a Menos 2 por Menos 2 Porque el menos 2 Que es la base Debe multiplicarse por el mismo dos veces Que es lo que indica el exponente Y esto sería igual a Aplicamos ley de signos para la multiplicación Menos por menos más La respuesta es positiva Entonces, menos 2 por menos 2 Es igual a 4 Otro ejemplo Menos 2 al cubo O menos 2 a la 3 En este caso Menos 2 que es la base Debe multiplicarse por sí mismo 3 veces Que es lo que indica el exponente Por lo tanto Esto sería igual a Menos 2 por Menos 2 por Menos 2 Y esto sería igual a Ley de signos Para la multiplicación Menos por menos Más y más por menos Menos La respuesta es negativa Y menos 2 por Menos 2 por Menos 2 Eso me daría Menos 8 Menos 2 al cubo Es igual a Menos 8 Si tenemos Menos 2 a la 4 Esto que quiere decir Que menos 2 Debe multiplicarse por el mismo 4 veces En este caso sería Menos 2 por Menos 2 por Menos 2 por Menos 2 Primero vamos con los signos Entonces Menos por menos Más Más por menos Menos Y menos por menos Más La respuesta es positiva Ahora Menos 2 Por menos 2 Me daría 4 4 por menos 2 Me daría Menos 8 Y menos 8 Por menos 2 Me da positivo 16 Y hagamos Otro ejemplo Por lo menos Menos 2 A la 5 Esto quiere decir Que el Menos 2 Debe multiplicarse Por el mismo 5 veces Primero vamos con el signo Menos por menos Más Más por menos 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 por menos Más Y más por menos Menos La respuesta es Negativa Y menos 2 por menos 2 Me daría 4 4 por menos 2 Me daría menos 8 Menos 8 por 2 Me daría 16 Y 16 por menos 2 Me daría menos 32 Entonces ¿Qué estamos notando? Que cuando yo tengo Una base Y ella es negativa Es decir Es un entero negativo Y está elevada A un exponente Que en ese caso Estamos viendo Que los exponentes Son números naturales Si n Es par Si n es par Como en el caso De menos 2 Al cuadrado Y menos 2 A la 4 Estamos viendo Que la respuesta Es positiva Pero si n El exponente Es impar Entonces La respuesta Es negativa Pero ojo Estamos hablando Cuando la base Es un número entero Negativo Vamos a resolver El siguiente ejemplo 3 al cuadrado Más 15 Menos 7 Al cuadrado Dividido Entre Menos 4 Miremos que tenemos Operaciones combinadas Entonces Debemos seguir El orden De las operaciones Primero Iniciamos Con los paréntesis Las operaciones Que están dentro De los paréntesis Aquí tenemos Un paréntesis Y dentro de él Hay una operación Indicada Entonces Debemos resolver Primero Esa operación Y esto Sería igual a Lo que no voy a resolver Aún Lo bajo Tal cual está En este caso 3 al cuadrado Lo bajamos Tal cual está Por ahora Más En este paréntesis 15 Menos 7 Se restan Y se mantiene En el signo Del número Que tiene Mayor valor Absoluto El que tiene Mayor valor Absoluto Es el 15 Que es positivo Entonces La respuesta Es positiva Y 15 Menos 7 Es 8 Entonces Me quedaría 8 al cuadrado Dividido 5 entre Entre menos 4 Ahora Vamos por Los exponentes En este caso Tenemos Dos operaciones Indicadas Con exponentes Entonces La resolvemos Y esto Sería Igual a 3 al cuadrado Recordemos que 3 al cuadrado Es 3 por 3 Y 3 por 3 Es 9 Más 8 al cuadrado 8 al cuadrado Es 8 por 8 Y 8 por 8 Es 64 Dividido Entre Menos 4 Ahora Continuamos Con multiplicaciones Y divisiones Multiplicaciones No hay Pero si hay Una división Entonces Resolvemos La división En este caso El 9 Lo bajamos Porque Aún no lo voy a operar Ahora Tengo La división Entre 64 Dividido Entre Menos 4 Por lo tanto Debo aplicar Ley de signos Para la división Más Dividido Entre menos Es menos Por lo tanto 64 Dividido Entre menos 4 Es igual a Menos 16 Ahora Tengo la suma Entre dos números De diferentes signos Entonces Se restan Y se mantiene El signo Del número Que tiene Mayor valor absoluto El que tiene Mayor valor absoluto Es el menos 16 Por lo tanto La respuesta Es negativa Y 9 Menos 16 Es igual A menos 7 Y hemos resuelto Este primer ejemplo Vamos a resolver Un segundo ejemplo En este caso Tenemos Menos 4 Elevado al cubo Menos Por menos 5 Elevado al cubo Más 8 Elevado al cuadrado Más 3 Por menos 5 Elevado al cuadrado Tenemos operaciones Combinadas Por lo tanto Debemos seguir El orden Para esta clase De operaciones Entonces Iniciamos primero Con las operaciones Que están dentro De paréntesis Aquí tenemos Dos paréntesis Pero dentro de ellos No hay operaciones Indicadas Entonces Seguimos con los exponentes Y de hecho Tenemos Una Dos Tres Cuatro Operaciones Indicadas con exponentes Entonces La resolvemos Y esto sería igual a Menos Cuatro A la tres Recordemos que Cuatro a la tres Es cuatro Por cuatro Por cuatro Y eso me daría Sesenta y cuatro Este menos Miremos que El que está elevado A la tres O al cubo Es el cuatro El menos Me está indicando Que todo el término Es negativo Por eso No lo multipliqué No estamos multiplicando Menos cuatro Por menos cuatro Por menos cuatro Sino Menos cuatro Por cuatro Por cuatro Ahora Menos Y aquí tenemos Menos cinco Al cubo Miremos que está Entre paréntesis Por lo tanto El menos cinco Es el que está elevado Al cubo Y eso sería igual a Menos cinco Por menos cinco Por menos cinco Y eso es igual a Menos ciento veinticinco Más Ocho al cuadrado Ocho al cuadrado Es ocho por ocho Y ocho por ocho Es sesenta y cuatro Más tres Por Menos cinco Al cuadrado Menos cinco Al cuadrado Es menos cinco Por menos cinco Y eso es igual a Positivo Veinticinco Y esto es igual a Miremos que aquí tengo Menos sesenta y cuatro Y acá tengo Más sesenta y cuatro Entonces Estos dos términos Se anulan Y quedándome Aquí Ley de signos Para la multiplicación Menos por menos Más Entonces me queda Positivo Ciento veinticinco Y acá me quedaría Más Y tres Por veinticinco Es igual A setenta y cinco Y tengo dos números Positivos ¿Qué hago con dos números Positivos? En este caso Ley de signos Para la suma Se suman Y mantienen El signo Entonces Esto es igual a Ciento veinticinco Más setenta y cinco Estamos Ante una respuesta De Doscientos Ciento veinticinco Más setenta y cinco Doscientos Y hemos resuelto El segundo Ejemplo No olviden Que si les gustan Nuestras clases Se pueden suscribir A nuestro canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna de ellas Y nunca lo olviden Que El universo Es un extraordinario libro Y cada una de sus páginas Está escrita Con el más hermoso De los lenguajes Y aquí Vamos a aprender Ese lenguaje Aquí Vamos a aprender Matemáticas Nos vemos En una próxima clase ¡Gracias!